Muy buenas tardes. Pues se está empezando a poner el asunto de Rocío Carrasco y de Antonio David Flores. Es bastante curioso. Sí, sí. Resulta, fíjense ustedes, resulta que el docudrama de Rocío Carrasco se había grabado seis meses antes. Es decir, Telecinco conocía el contenido de esas grabaciones, obviamente. ¿Por qué ha mantenido hasta hace cuestion de días Antonio David Flores en nómina? Hay que preguntárselo. ¿Por qué? Hombre, si ustedes ya sabían cuál es el contenido que había ahí, pues yo no esperaba seis meses. Yo directamente lo hubiese fulminado. Y es más, nadie hubiese, incluso, digamos, a lo mejor nadie hubiese relacionado una cosa con la otra. Pero claro, al final en Telecinco lo que interesa ahí es la pasta, el espectáculo... Y ahora, claro, ahora están intentando por todos los medios y maneras conseguir... Estoy convencido de ello. Están intentando conseguir solamente que Antonio David les conceda también una entrevista en exclusiva. De donde se están conformando con que vaya la pareja actual de Antonio David Flores. Pero mucho me temo que Antonio David, en cuanto le pongan un cuento de su cheque, mucho me temo que al final acabará accediendo. A pesar de que las demandas y todo esto actual, mucho me temo, insisto, que Antonio David no se está dejando asesorar o directamente ni tan siquiera se ha dejado asesorar. En fin, él sabrá. Pero desde luego, insisto, ¿cómo es que Telecinco, estos de los doce meses, doce causas, resulta que conociendo un contenido tan explosivo, seguirán manteniendo durante seis meses en nómina a un supuesto mal retador? La verdad es que no tiene ningún tipo de lógica. Pero en fin, ya nos explicarán los vasiles Jorge Gávez Vázquez su manera tan curiosa de actuar. En fin, buenas tardes y que tengan ustedes un feliz sábado.